Allí viene Jesucristo con sus voces de cristal, alumbrando a todo el mundo con sus rayos celestiales. Alumbrando a todo el mundo con sus rayos celestiales. Aleluya, aleluya en el día de María. Aleluya, aleluya en el día de María. Aleluya, aleluya en el día de María. De la flor nació María, de María el Redentor. De la flor nació María, de María el Redentor. Aleluya, aleluya en el día de María. Aleluya, aleluya en el día de María. De la flor nació María, de María el Redentor. De la flor nació María, de María el Redentor.